¿Qué onda gente y amigos de YouTube? Acá con un nuevo video y pues nada Vaya que quería comentarles que no les he podido subir video Porque me quitó mi papá mi celular Me quedé una vez jugando hasta las 5 de la mañana Pero bla 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 Eso sobre mi vida Bueno, una de las cosas que les quería subir en este video Pues sería lo que sería Sería lo que sería La nueva actualización del Minecraft Que sería la Reams Alpha Build 4 Bueno, esta actualización es Nada, simplemente nada Yo creo que le cambiaron el nombre Y hicieron que tuviera menos bugs Y menos lag y todo eso Ya ves que algunas veces tenías Cosas en el inventario y te las quitaba O te las duplicaba Pues bueno, creo que arreglaron eso Y pues nada, les dejo el link En la descripción de que es esto Pero también en el video les quiero enseñar Algo muy chido Que es que el MCP Master Una aplicación que ahorita les enseñaré Y que igual les dejo el link Funciona con esta versión O sea, no sé si funciona en algún real Pero bueno, eso ahorita lo vamos a demostrar Bueno, a continuación pasaría a lo que sería Pues la aplicación de MCP Master Pauso el video y ahorita nos vemos Bueno, bueno, bueno Ya estamos en la aplicación Pues vaya Lo primero que hay que empezar es que Por ejemplo, estando aquí Me voy a salir a lo que sería mi pantalla Estando aquí es esta aplicación Este, el MCP Master Y pues nada Nos venimos acá La abrimos Todo normal Les va a salir esto Y bueno Cabe mencionar que hay varias cosas Por ejemplo, hay mapas Que puedes descargar tú Lo único que haces es descargar uno Y pues Bueno, vamos a Descargar el Redstone Creation Y ya, ¿no? Se va a descargar súper rapidísimo Dependiendo de tu internet Y pues nada Para empezar a jugar al mapa Pues le tienes que dar en donde estaría El controlcito Yo no lo voy a hacer Porque la verdad no Y pues nada Ahí estarían los mapas Aquí hay varias skins Por ejemplo, aquí Protobrine XD Lo que sea Herobrine Así Y pues nada Vaya que aquí hay varias skins Y pues para eso sirve Aquí hay texturas Pero por el momento No hay ninguna textura compatible Con lo que sería el Minecraft 0.15 Alpha 4 O sea La que tenemos ahorita La Build 4 ¿Por qué? Porque los desarrolladores Que siempre dejan las texturas Bien Para lo que sería una versión estable Era 0.15.0 Normal Y pues nada Aquí tendríamos varias semillas Que la verdad son lo mismo O sea No hay cosas nuevas Siguen los templos del desierto Y todo eso Y pues nada No faltaría que tú añadieras una semilla Y mods Por el momento no hay mods Como bien lo dice aquí Pues porque La verdad es que Pues no No hay mods Y bueno Aquí estamos Normal Bla 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 Ahora Ahora Puedes hacer esto Tú puedes importar Uno de tus mapas Por ejemplo Ok Yo puedo importar Mi survival 0.15 Pero para qué O sea No Puedo importar Un skin Puedo importar Una textura Pero Las texturas Hacer tu propia textura Es algo muy difícil Luego les enseño Puedes importar Tu propia semilla Y puedes importar Mods Pero pues no Hacer un mod Es muy difícil Y pues nada Home Y bueno Este Esto es lo que sería Lo normal Bueno aquí verían Más mods Pero es para hacer Un punto 14 Lo que sea El name tag mod Y bueno Aquí nos vamos a jugar Le damos en el controlcito Y como estarán viendo Acelerará un poco el juego Y pues nada Quede mencionar Que si te metes Desde MCP Master A lo que sería La aplicación No te pediría Lo que sería Registrarte O sea Directamente te metería ahí Solo que lo único malo Es que Pues no te dejaría Hacer nada O sea No te dejaría Meter tal rounds Ni nada de eso Y pues bueno Continuando aquí Veamos Nos metemos en Prueba extremo ¿No? Y pues bueno Estamos aquí Que diablos Y bueno Ah Creo que estábamos En creativo En survival No, no Hagamos otro mundo Para no destruir Este creativo Bla, bla, bla Y pues bueno Aquí estamos ¿No? Normales Bla, bla, bla En la sabana Y pues bueno Una de las cosas Que más me gusta De esta aplicación Por ejemplo Es que Puedes hacer esto Bueno Nos vamos aquí A lo que sería El El piquito este Le picamos Y ya Estaríamos en player Nos podemos poner nivel Siempre cuando Estamos en survivor Porque si no Nos sirve Y bueno Pues Nos podemos poner Sprint Invincible Bueno Sprint es para correr Invincible es para Nunca morirte Y una de las cosas Que me gusta Es esto Las coordenadas Nos dice Exactamente Las coordenadas Yo creo que eso Lo usaría en mi survival Pero algunos Desconfiarían Porque pues Te puedes poner Varias cosas Bueno Una de las Esto de protect Item and level Es para cuando te mueras Y pues Proteges todas tus cosas Y tu nivel de experiencia Bueno Una de las cosas Que más me gusta De esta aplicación Es esto El no clip No se lo tienes que activar Muy seguido Porque se te va a crashar Y pues nada Como ven Estamos volando Y podemos tener Un efecto de rayos X Bueno Aquí no veo cuevas Para nada Veo cuevas Vamos a buscar Un lugar Donde haya cuevas Por ejemplo Miren Ahí se puede ver Todo lo que sería Esto hasta abajo Ahí se puede ver Algo de grava Aquí se puede ver Que hay más para acá Y pues nada Incluso te puedes meter Adentro de estas cuevas Y pues nada Esa es una de las cosas Que más me fascinan Me super encanta De lo que sería Esta aplicación Bueno Esta aplicación Te sirve mucho Porque Pues miren Hasta puedes ver Abajo de lava Aquí hay oro Puedes encontrar Varios diamantes Abajo en la bedrock Porque En los niveles 5 y 6 Es donde más encuentras Abajo de estos de lava Por ejemplo miren Aquí estamos Pero aquí hay lava Aquí hay un Lagazo De lava Y pues bueno Esa es una de las cosas También pueden buscar Dungeons Y todo eso Pero pues Yo les recomiendo Que si la van a usar La utilicen Pero No se lo pongan En creativo O sea Si algún día Quieren hacer una serie En survival O Si quieren buscar Cosas interesantes En su mapa Pues No lo hagan así No lo hagan así O sea La cosa es descubrirlo Y pues bueno Otra de las cosas Pues bueno Ya pasamos con todo lo de player En lo de game Podemos hacer que sea De creativo survival Survival Y ya no Y ya nos va a actualizar Y ya nos va a actualizar Y todo esto Miren por ejemplo En player Habíamos dicho que Show Protected De man level Y pues aquí Nos vamos a poner Nivel 2000 Y nos va a marcar Nivel 2000 Y ahora le vamos a dar En Bueno Luego les enseño A matarse Bueno no Vamos a ponerlo en fly Y vean Mi nivel está en 2000 ¿No? Y dice Protected De man level Y le quitamos esto Y Bueno otra vez You die Y aquí seguimos Con nuestras mismas cosas Y nuestro nivel Vaya ¿Dónde está toda esa experiencia? Iré a buscarlo Y pues bueno Comentándoles esto Oh miren No Son solo florecitas Maldito sea Bueno Comentándoles esto Este Nos vamos a regresar Al creativo Y pues bueno Se pueden poner En el Time Disculpen En el Time Lo que sería Este Mañana Atardecer O noche Y ya Tarán Lo único que tienen que hacer Es recorrerlo Y volverse a ponerlo en el juego Tocar la pantalla Y pues nada Yo lo dejaré en Sunset O sea así Más o menos Y pues nada No De noche a noche También podremos poner Lo que sería La La lluvia O La lluvia muy fuerte Y pues nada Así puede estar jugando Y una de las cosas Que más me gusta poner Es Lighting O sea Truenos Miren Por aquí debe de haber uno Ah Cayó justo ahí Y pues nada Para estos truenos Sirven mucho Por lo que sería Si a un cerdo Le toca un Este Un rayo Se convertiría En un Zombie Pigman O si a un Creeper Pues le toca un rayo Se convertiría En un Creeper cargado Que esa es una De las cosas Que ahorita les voy a enseñar Aquí en Explosion Protection Nos sirve de cuando Nos explota un Creeper cargado O cosas así Pero eso es Solo para Lo que sería En Survival El Disabled Chicken No sé Para qué diablos sirva Eso sí ¿No? Y el Minimapa Pues nos sirve Para Este Para ver Lo que sería Los mobs hostiles Y los mobs normales Por ejemplo Aquí me indica Que hay una vaca Y es un mob normal Espero que no se me crashe Y pues bueno Vaya Vaya Creo que se me ha crasheado Esta cosa Y pues bueno Regresando a esto Ahorita nos vemos Bueno Ya regresamos Ya le quité todos esos efectos Porque Laguean un poquito Mi celular Y pues nada Bueno Yo creo que le vamos a dejar Los rayos ¿No? Game Y Lighting Strong Y ya ¿No? Y pues bueno Les seguía comentando Que el Minimapa Pues nos deja ver Lo que serían Los mobs normales Y los mobs hostiles Como vieron ahorita Espero que lo hayan visto Vieron una vaca Por ejemplo Aquí tenemos a una araña Y se está moviendo Y vaya Que es hostil Y pues nada Le quitamos el Minimapa Y el ShowHP Es para ver la vida De los De estos mobs De todos Por ejemplo Aquí le pegamos Y tiene 16 de vida Le quitamos 2 con la mano Y pues nada Aquí estamos normales Yo creo que ya le voy a quitar Los rayos Ya es demasiado Y pues bueno Aquí está el ShowHP A mi no me gusta Dejárselo mucho Pues porque no Aquí pueden Este Encantar cualquiera De sus cosas Por ejemplo Add Ah bueno Le puedes poner aquí En así Y puedes encantar Cualquiera de estas cosas O Le puedes poner niveles infinitos O sea nivel 100 Y pues ya le pones en add Y ya no Y pues por eso Digamos que ya me encanta Un pico Con eficiencia Es que Silk Touch Unbreaking Y fortuna Que es lo que Una de las cosas Que me quería Bueno Aquí no me deja Porque obviamente Estamos en survival Pero bueno Aquí en item Sería Bag Sería lo que traeríamos En la mochila En favoritos Pues es lo que Por ejemplo Aquí en redstone Le damos en lever Y le damos en favoritos Y pues ya no Se añade a favoritos Y en redstone Pues por ejemplo Nos vamos a cambiar A lo que sería Survival Esperen Game Survival ¿No? Ya nos pusimos En survival Y pues bueno Nos quedamos en Item Este Bag Por ejemplo Aquí tengo todo esto Favoritos esto Y en redstone Nos vamos a añadir Lo que sería un dropper ¿No? Add Y decir Add processing Y add finish Y aquí Out Ouch Bueno como vieron Pues no me mató Vamos a matar A ese asqueroso zombie Con una entorcha Y vamos a recuperar Nuestra experiencia Vamos a ver cuánto Tristemente No dio mucha experiencia Bueno Le voy a quitar Tantito la dificultad ¿Por qué? Pues no Y pues nada Para que dejen de molestar A esos tipos Y bueno Aquí nos ponemos Ya nos pusimos Un dropper Un dispenser Y aquí está Dropper Y pues bueno Este Ya te puedes poner Varias cosas Aquí hay tools La cámara La cámara No sirve No la vayan a poner La verdad es que No sirve Honestamente no sirve Aquí te puedes poner Hasta bloques de fuego Y pues nada Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Pociones Cubos Ores Bueno esto Cabe mencionar Que aquí hay Netherrack Para los que sepan Estaba en la 0.10 0.5 0.9 Y aquí está la comida Lo que sería Los cultivos Los huevos de spawn Y pues nada Es lo único que hay En mob Pues podemos añadir cualquiera Cabe mencionar Que por ejemplo En creeper Le damos a Le palomeamos ¿No? Y le damos en srt Y aquí sería Name creeper Y aquí en amount Le podemos poner Las que queramos Y aquí Le podremos Bueno en blood Le podemos poner Toda la La vida que quiera Que requiera Y aquí en lighting creeper Ya sabrán lo que hay Add ¿Qué diablos? Srt Uno Add ¿Eh? Srt Lighting creeper Add Si me deja Creo que solo me deja En creativo Y pues nada Vamos a ponernos En creativo Que creo que no me está Dejando esta cosa Mob Aquí Srt Lighting creeper Add ¿Qué diablos? No me está dejando Vaya 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 Creo que ese es un gran Boo Vamos a ver Bueno Por ahora Lighting creepers O sea Estos creepers No me va a dejar Vamos a ver No Pero ¿Por qué? A ver Vamos a ver Si nos deja Ser con Wither Skeleton Creo que no nos deja Bueno Pero el punto es De que si nos deja Este Añadir Vaya Creo que este es un gran Boo Yo creo que lo repararán Para la versión normal Y pues bueno Eso es lo que puede ser En lo que sería Este Pues estas cosas Add No Bueno Por ejemplo Aquí ya nos dejó Vamos a ver Creo que si se puede Aquí Add Y acá No Ah Ya sé Por qué no nos deja Caballeros Ya Ya entendí A ver Aquí Acá Para que no me digan Mentiroso SRT Añadimos 21 Lighting creeper ¿Qué diablos? Ahí están Creepers cargados Señores Y si Son creepers cargados Como verán Su rango de expansión Es mayor Bueno De expansión De explosión Ignite Desgraciados Oh si Una de las cosas Que les quería comentar Es que Si tienes un mob Y un creeper cargado Automáticamente te va a soltar Una cabeza No sabemos si eso es un bug O si es algo que Los desarrolladores instalaron Pero pues nada Por ejemplo Aquí hay creepers cargados Y aquí hay Este Voy a dar el esqueleto Vamos a poner SRT Y aquí 28 Y así Y pues nada Vamos a ver Yo quiero una cabeza De Wither Amo los Wither Skeleton Incluso no salió Con armadura Eso jamás pasa Dame tu cabeza Como verán Ahí están sus pequeñas Cabezas de Wither Y pues nada Nos venimos para acá Y bueno Así se pueden ir Varias cosas Y lo que sea Y ya Brujas Y bueno Estos son los mods Y en teleport Por ejemplo Vamos a poner Spawn point Vamos a ponerle Que aquí Spawn point Y ahora Vamos a ponernos En survival Para morirnos Y ya Nos va a dejar Siempre aquí En el spawn point Como diablos Me pusieron lentitud Creeper No dios Bueno después de que Todos estos creepers Me estén matando Diablos Ya tenemos varias cosas Bueno Este Como habrán visto Pues ya no Estamos en el spawn point También le podemos Poner el dead point Pero eso no sirve De mucho Back to the end point Por ejemplo aquí Y vamos a regresar A lo mismo Por ejemplo Nos venimos hasta acá Venimos hasta acá Y nos vamos a Back to the end point Y aquí Y nos va a regresar No sirve de mucho Pero en fin Screenshot Pues Aquí es para Desaparecer Todo lo que sería Esto Según yo Que diablos Y Quick Screenshot Sería para esto Aquí Y aquí Nos saldría Un botón De la cámara Y aquí Le daríamos así Y ya Nos diría Save o Cancel Y yo Le voy a dar en Cancel Porque pues no Oh Me salió el menú Disculpen por eso Y pues nada Continuando My world Este lo voy a borrar Es algo de prueba Y pues nada Yo creo que Esta sería Toda la modificación Básica Ah ya Ya me hartaron Ya me hartaron Game Creativo Y pues nada Nos venimos por acá Y backup map Pues sería Para ¿Cómo decirlo? Para Hacer una copia De seguridad De tu mapa Por si te llega a borrar Que es algo Que voy a estar utilizando Y pues nada Aquí en la Autobackup map Autobackup map Pues Nada más Le tendrían que dar Aquí Le tendría que dar Un backup ¿No? Y ya ¿No? Cancel Por así decirlo Y ya nos va a Dejar el mapa Tal y como estaba Con las mismas cosas Y aquí en Autobackup map Pues ya le daríamos En acá Intervalo de hace 10 minutos Y restore Solo No te deja Todo el mapa Sino que 10 minutos Antes de que Se te haya borrado 10 minutos Antes De tomar Esa foto Y pues nada Aquí estaríamos Normal Y pues bueno Espero les haya gustado Este tutorial Ya saben Links en la descripción Y que diablos Le ha pasado A mi skin Bueno Creo que estoy Como el cuadrado De un de Steve Y pues nada Hasta luego Y bye